Toyota Corolla Touring de Sport 2023. Saludos. Bienvenidos a Future Cars. En el día de hoy estaremos viendo el nuevo lujoso Toyota Corolla Touring de Sport 2023 con sus nuevos cambios y mejoras de este supercarro. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita, dar like y comentar. ¿Qué trae de nuevo el Toyota Corolla Touring de Sport 2023? 3. Pocos autos tienen la base para el éxito como el Toyota Corolla, que se usa en la mayoría de los autos del mundo. Desplácese hacia arriba para encontrar más detalles visuales de la galería deportiva Toyota Corolla Touring 2023. Corolla existe desde hace más de medio siglo y siempre ha respondido a las necesidades y preferencias cambiantes de los conductores. Desde 1966, 12 generaciones han logrado récords de ventas mundiales de más de 50 millones de unidades. Esta capacidad de adaptación a los tiempos es evidente en el anuncio de hoy del nuevo Corolla. Las actualizaciones exteriores e interiores visibles son la evolución del diseño del Corolla de decimosegunda generación, pero hay cambios aún más significativos en el tren motriz y la electrónica. El nuevo estilo, la introducción de la tecnología híbrida eléctrica de quinta generación, una experiencia de usuario digital totalmente mejorada y una amplia gama de características de seguridad y asistencia de Toyota T-Mate fortalecen el papel del nuevo Corolla como el modelo básico de volumen de Toyota. Europa Su atractivo perdurable se refleja en el hecho de que acaba de lograr la mayor cuota de mercado de su historia en Europa y es el segundo modelo más vendido de Toyota en la región. El Corolla Cross SV se unirá al Corolla Cross SV en la segunda mitad del año. Esta gama de opciones ofrece las mejores opciones de estilo de carrocería en varios mercados europeos, asegurando que cada uno se beneficie del mismo alto nivel de diseño e ingeniería de calidad. El Corolla también es la única línea de modelos en su segmento que ofrece potencia híbrida completa, lo que lo ayuda a destacarse de la competencia al ofrecer tecnologías que permiten la eficiencia de combustible y las capacidades de conducción sin emisiones que son cada vez más importantes para los clientes. Los detalles de la gama de modelos del Reino Unido, las especificaciones y los precios se anunciarán en una fecha posterior. Diseño genial Cada tipo de carrocería del Corolla tiene su propio estilo y encantó. La nueva gama tiene un aspecto más elegante y contemporáneo con cambios en el patrón de la parrilla delantera, los biseles de los faros antiniebla y el diseño de las ruedas de aluminio. Las versiones superiores de los modelos deportivos Hatchback y Touring están equipadas con nuevos faros VLED con Adaptive Big Beam System AHS. Las opciones de pintura exterior incluyen nuevos colores inspirados en las tendencias actuales en arquitectura, diseño de productos y moda. Juniper Blue es el nuevo color clave para sedanes y turismos deportivos con un tono vibrante y llamativo. Una mirada más cercana revela un trasfondo rojo que crea un efecto fresco con sutiles transiciones de color. Metallic Grey es un tono atemporal con un amplio atractivo, realzado por copos de pintura plateados oscuros. El ambiente interior es más moderno y exclusivo con nuevos gráficos, molduras y patrones en relieve que agregan profundidad dimensional y atractivo táctil a la tapicería, las superficies y los acabados. La combinación de tapicería y tapicería de los asientos sigue el nuevo tema Dark and Light Harmony, combinando colores y acabados para darle a la cabina una sensación contemporánea y elegante. Tecnología eléctrica totalmente híbrida de Toyota de quinta generación. El nuevo Corolla está equipado con el sistema eléctrico totalmente híbrido de carga automática de quinta generación de clase mundial de Toyota. Al igual que con el modelo actual, los sistemas híbridos de 1.8 litros y 2.0 litros están disponibles, ambos se benefician de cambios significativos en el motor y el motor eléctrico, mejorando la experiencia de conducción con mayor potencia, rendimiento y manejo. Las emisiones de CO2 no cambian o se reducen, según en el tren motriz. La unidad de control de potencia, PCU, y el motor TransAxel se han rediseñado, la batería de iones de litio es más potente, pero más pequeña y liviana, masa reducida a 18 kilogramos. La potencia bruta del sistema de 1.8 litros es de 138 VHP, lo que reduce el tiempo de 0 a 100 km barra diagonal H en unas 7 segundos a 9 2 segundos. A pesar de esta mejora en el rendimiento, las emisiones de CO2 deberían permanecer en 102 G barra diagonal KM. Para el sistema de 2.0 litros, la potencia bruta aumentó a 193 VHP y el tiempo de 0 a 100 km barra diagonal H se redujo casi medio segundo a 7 5 segundos. Se espera que el valor de CO2 del ciclo combinado se reduzca en 3 G barra diagonal KM a 107 G barra diagonal KM. Manejo y aceleración mejorados. Se han tomado otras medidas para garantizar que la aceleración se sienta natural y gratificante para el conductor. Anteriormente, el énfasis estaba en la aceleración lineal. Ahora, una recalibración de los controles híbridos produce una aceleración que refleja mejor la intención del conductor y el uso del pedal del acelerador, produciendo una buena sensación G y una sensación intuitiva. Esto se logró reduciendo la velocidad del motor durante la aceleración. También se reduce el ruido de aceleración del tren motriz. Experiencia de usuario El nuevo Corolla cuenta con las últimas características digitales y multimedia de Toyota. Está diseñado para una mejor experiencia de usuario y escalabilidad, lo que permite introducir nuevas funciones y actualizaciones con actualizaciones inalámbricas sin problemas. La pantalla multimedia ampliada de 10 5 pulgadas cuenta con gráficos de alta definición y una pantalla antideslumbrante para garantizar una excelente visibilidad en todas las condiciones de iluminación. Comenzando con los modelos de gama media, la pantalla de instrumentos del conductor cuenta con un nuevo medidor combinado de 12 3 pulgadas que se puede personalizar según las preferencias del conductor en cuatro modos diferentes, casual, smart, sport y tough. Los vehículos incluyen acceso de cuatro años a Toyota Smart Connect o Toyota Smart Connect, dependiendo de la clase de modelo, que ofrece navegación en la nube, siempre activa y acceso a información de tráfico y viaje en tiempo real. Interior deportivo del Toyota Corolla Touring Los conductores también pueden usar nuevos agentes de voz en el vehículo que reconocen las solicitudes de voz natural para operar funciones multimedia y del vehículo, como abrir y cerrar ventanas. Además, numerosos servicios remotos están disponibles a través de la aplicación MyT. Permite a los conductores usar sus teléfonos inteligentes para bloquear o desbloquear sus vehículos, usar el aire acondicionado para calentar y enfriar la cabina antes de viajar, activar las luces de advertencia de peligro y ubicar los vehículos. Mayor seguridad y asistencia a la conducción. El nuevo Corolla está equipado con el Toyota T-Mate, que combina el paquete Toyota Safty Sense de última generación con otros sistemas activos de asistencia a la conducción y al estacionamiento. Las mejoras en el funcionamiento y la funcionalidad del sistema incluyen la supresión del acelerador que responde al uso repentino del acelerador a bajas velocidades. Asistencia para evitar colisiones al girar en las intersecciones. Asistente de dirección de emergencia que ahora puede reaccionar ante los vehículos que se aproximan. Prevención de colisiones laterales y desaceleración en las curvas. Las actualizaciones de software inalámbricas mantienen las funciones actualizadas y permiten agregar nuevas funciones a medida que estén disponibles durante la vida útil del vehículo. Las características de Toyota T-Mate incluyen un sistema de asistencia de salida segura. Esto activará una alerta cuando detecte una puerta abierta en el camino de un automóvil o una bicicleta que se acerque por detrás. También hay un nuevo recordatorio para el asiento trasero que advierte a los conductores que es posible que deban revisar el asiento trasero en busca de objetos olvidados antes de abandonar el automóvil. Corolla GR Sport Desde su introducción en 2020, el grado GR Sport ha demostrado ser muy eficaz para proporcionar al Corolla un perfil deportivo y ampliar el atractivo del automóvil, especialmente para atraer nuevos clientes a la marca Toyota. Hasta la fecha se han vendido más de 20.000 unidades en toda Europa. Inspirado en el éxito del Campeonato Mundial de Carreras y Rallys de Toyota Gazoo Racing, el GR Sport tiene un exterior más fuerte que resalta el estilo limpio y dinámico del Corolla, con detalles de diseño exterior e interior únicos. Vista trasera del Toyota Corolla Touring Sport El nuevo Corolla GR Sport está equipado con nuevos riñes de aluminio maquinado de 18 pulgadas y una nueva defensa trasera y protección debajo de la carrocería. Los asientos tienen un acabado novedoso, con el logo GR grabado en los reposacabezas y un nuevo patrón de microhexágonos en la cinta plateada a lo largo de los bordes de los cabezales y cojines. El logotipo GR también se agrega al botón de arranque. La nueva gama Corolla se pondrá a la venta en Europa en el primer trimestre de 2023. Esto sería todo lo que trae este Toyota Corolla Touring Sport 2023. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita, dar like y comentar. Hasta un próximo video.